Sobre un carrito quejumbroso pasa el sandielo Luego el aire y el mes de enero, rumio de sol Media luna de miel y sangre, juguito fresco Dice su pregón, dice su pregón Sombrerito de capirina, pañuelito negro Retacito de sombra humilde sobre el sudor Pobrecito astilla de cobre rumiando sueños Por el callejón, por el callejón Sandiero Pichoncito sin cariño, cardo sin flor Hay un llanto de oro y silencio en las armonedas Sangreirita muere en la tarde tras el palmar Se hace canto, fruto y aroma a la tierra hereda Por el naranja, por el naranja Sangreirita muere en la tarde tras el palmar Pacacito junto al revanso de su destino Con que soñarán, con que soñarán, con que soñarán Con que soñarán, con que soñarán Sandiero Pichoncito sin cariño, cardo sin flor Con que soñarán, con que soñarán, con que soñarán Que felicias el camino, la suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares La luna besa la costa Y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo En el surco de la noche, rayos de acero y hechizo Un ocho goma herido, corta el cielo como magia De los que saben creer Entre la vida y la muerte, todo comienza a crecer Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares Baja el río y en su espuma Lleva mil años diciendo Toma mi agua y regá Sobre estos campos de olvido Muy lejos de la ciudad Los cercos no atajan nada Y cuando los besa el tiempo Se deshilachan sus ramas Se vuelven polvo en el viento Pa' hacer la tierra mañana El cauce viajero lento Es el oro de los viejos callejones milenarios Surcando solo esperanzas por bañados a finar Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino Taneando bajo un cielo abierto Que me va llenando de color Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino Con el viento voy, él me ha de empujar Va silbando penas y alegrías Oigo atentamente sus consejos Que me va llenando el corazón De lo alto De mi bueno Veo la riqueza en los demás Ya que vivo Solo un día Es mi vida inmensa en realidad Entre piedras voy Me han de proteger Creo que me invitan a quedarme Me confían todos sus secretos Me llenan el alma de valor Me llenando el alma de valor Quiero entregar todos sus secretos Quiero entregar todos mis recuerdos Y aunque vivo Y aunque vivo Solo un día Es mi vida inmensa en realidad Es mi vida inmensa en realidad Me llenando en realidad Me llenando el alma de valor Me llenando el alma de valor Mi llenando el alma de valor Quiero seris Musiz yo Blanca flor en una peña y clave el adormecido, y clave el adormecido Si por mil te has despertado, volvete a quedar dormido, volvete a quedar dormido Río de manzanares, ¿por qué no traes agua del limón verde para mis mares? La palabra que me diste a la orilla de la fuente, a la orilla de la fuente ¿Cómo fue junto del agua? Se la llevó la corriente, se la llevó la corriente Río de manzanares, ¿por qué no traes agua del limón verde para mis mares? Aguacero, aguacerito, no me mojice el sombrero, no me mojice el sombrero A vos no te cuesta nada, y a mí me cuesta dinero, y a mí me cuesta dinero Río de manzanares, ¿por qué no traes agua del limón verde para mis mares? La lai 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 Quisiera regalarte esta humilde tonada Que se abre paso nomás entre el campo y la ciudad Para adentrarse en el alma Llévala despacito Tiene triste la mirada Me ha contado su penar hace mucho tiempo ya Que nadie quiere cantarla Una vieja tonada Me salió del corazón Se adueñó de mi canción Y ha tomado la palabra Una vieja tonada Del silencio de un cantor Que olvidada la dejó Se hizo canto en la distancia Esa vieja canción Una huella me dejó En cada verso encierra Una historia de mil años Que me hiere al cantar Que me enseña la verdad Y a vivir siempre remando Si andas caminos nuevos Ténela siempre a tu lado Si algún día la dejas Regalas en alguien más Y recordarla cantando Una vieja tonada Me salió del corazón Se adueñó de mi canción Y ha tomado la palabra Una vieja tonada Del silencio de un cantor Que olvidada la dejó Se hizo canto en la distancia Esa vieja tonada Esa vieja canción Una huella me dejó La verdad es que mi canción No es que mi canción No es que mi canción No es que mi canción Esa vieja tonada Esa vieja tonada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay amor, que poca fuerza me queda, me he pasado la vida entera, buscando un lugar mejor. Ay amor, ya me voy acostumbrando, andas solo caminando, pero es mejor con vos. Sigo craneando ideas para estar algo mejor. Para echar al dolor y pa' olvidarme de las penas, pa' irme con la certeza que ando libre de rencor. Al fin desecho las quejas me topan con mi lugar, tanto buscar y ese lugar es donde estoy parado. Paso que me había olvidado, ya de tanto caminar. Ay amor, que poca fuerza me queda, me he pasado la vida entera, buscando un lugar mejor. Ay amor, ya me voy acostumbrando, andar solo caminando, pero es mejor con vos. Ay amor, ya me he pasado la vida entera. Gracias por ver el video. 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 Chayita del Vidalero, déjame la copla, te entrego mi voz. Y esa cajita chayera temblada en el fuego de tu antiguo sol. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro nomás. Para que un grito chayero suba por la sangre de un Vidalero. Le, 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 le de un Vidalero. Le, 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 le... De un Vidal Herón Me voy pa' los cerros altos A llorar a solas me voy A ver si se acuna el dolor Subo, subo Los ranchos quedaron atrás Las nubes muy cerca están ya A ver si se acuna el dolor Subo, subo Al tranco las penas Al tranco las penas Subo, subo Subo, subo Subo, subo Subo, subo A usted mi doña Maclovia De ver tanto pobrerío El corazón me dolía Sabrán los que tienen tanto Lo que un pobre necesita Tan harto que hay para algunos Y para muchos nadita Chacarera, chacarera Toditos somos iguales Para uno los beneficios Y para muchos los males Subo, subo Subo, subo No he visto así a usted La claridad primera Ay, mi tierra de Santiago Sando que usted la ha querido Nada le sabe de ver, ingrata que le había sido Nadita le debe usted, si será destino fiero Solita su alma en el mundo, la pavita y el bracero Chacarera, chacarera, toditos somos iguales Para uno los beneficios y para muchos los males Vengo desde el olvido A ver si mato penas, carnavalear A ver si mato penas, carnavalear Me anda faltando plata, chicha y coraje Y un empujón del diablo pa' enamorarte Y un empujón del diablo pa' enamorarte Carnavales, carperos, la chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna al galope tendido Y un empujón del diablo pa' enamorarte Y un empujón del diablo pa' enamorarte Y un empujón del diablo pa' enamorarte No. El bailemo las ambas, todos solitos, quiero trampearte el alma, conmigo y yo. Quiero trampearte el alma, conmigo y yo, tu pañuelito al aire, busca consuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados, vuelven a la luna, al galope tendido. Un empujón del diablo, me anda faltando. Como arbolito en otoño, sin hojas ya estoy quedando. Las flores que yo tenía, de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía? Un corazón de quebracho de piedra, más bien diría. De agua y sal mojé un pañuelo de amor, la luna moría. De agua y sal bañé mis ojos que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresaras mañana. Como un campo con escarcha, si me has dejado el alma. Arenal seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida. Pero es tan mi mala suerte que me dejaste con vida. Las flores que yo tenía, de a poco te fui entregando. Como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresaras mañana. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca. La lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca. La lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca. Gracias.